Hoy la noche se acaba, tu desnudas en mi cama La noche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar, no le vayas a contestar, no Y ese traje se ve bien con tu negra apretada, pero es hora de quitarlo Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar los toques de Dios diga Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar los toques de Dios diga El huracato Ricky Martin quiere darte, tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real para él te miente, le se regala, le se regala hasta la muerte y ya Porque ese jebo tuyo está sedoso y esos labios ahí abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros, y ese totito en mi boca está chicoso Que no perdones la vida ni Jesucristo, fue que yo te vi y me estropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito, me vuelve, no se va a atrapar la rin con Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama amarrarte, morderte y lambarte, esto va a tumbarte Hablando hasta el oído yo sería, tu amor estoy pero en el sexo tú eres mía, ya, ya Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar los toques de Dios diga Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar los toques de Dios diga Ese culo está cabrón, mami tú estás bendecida, te toque y este bajo me decida Pa' chingernos que este lundo te pa' olvidar, dejamos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o, y tú ya en vayas calla yo lo he notao' El gato tuyo siempre coge, está prestao' y yo a cuarenta mil piernas te he estrepao' Eres mi Lady Gaga, yo tú le escupe, ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe, si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y que compro un baby doll Gucci, pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada, tírame el location, espérame en la entrada Hoy la noche tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dejar hasta que Dios diga Real, 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 real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Bad Bunny baby Bad Bunny baby Yeah, yeah Anual Chris Jedi Gaby Music Mera y Merino Yé, yé Dulce como Canny Ye, yé Los reyes y los dioses, viste Yé Brr Mera y me frayán Real hasta la muerte Ye, yé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!